Aquí, cuando usted cometía un crimen violento, lo colgaban de esa soga, delante de la gente, para que hubiera testigos. Condena de muerte, quedaba usted aquí, el cadáver pues colgando del cuello. Vea esta compuerta, aquí, si ven la soga, ahí está la soga, y la compuerta donde quedaban los pies aquí, pues, de la persona que cometía el delito. Aquí, en este mismo punto, colgaban los pies, o las piernas, o el cuerpo completo de alguien. Pero si usted no se había portado tan mal, simplemente lo dejaban aquí, de cuello y manos, amarrado unas dos semanas. Bienvenidos sean, muchachos, a San Agustín, aquí en la Florida, la ciudad más antigua de Estados Unidos. Sí, señores, seguimos aquí en la Florida, en nuestra expedición hacia el norte del continente, para ver si logramos entrar a Canadá. Estamos en este momento en San Agustín, esta es una ciudad que queda aproximadamente unas seis horas en autopista, hacia el norte de la ciudad de Miami. Estamos ya en la frontera con Jacksonville, para salir de la Florida y continuar nuestro recorrido. Y con la linda sorpresa de que en este punto del estado de la Florida, nos encontramos con San Agustín, la que se dice que es la ciudad más vieja y más antigua de los Estados Unidos. No solo es muy bonita, no solo es muy pintoresca, sino que tiene una historia muy interesante, y cualquier parecido con La Habana, Cuba, cualquier parecido con Cartagena, Colombia, no es una coincidencia. Ya les voy a contar un poquito de la historia, mientras damos un recorrido a este tan bello lugar. Vealo, aquí en una estatua de Don Pedro Menéndez de Aviles, el conquistador del lugar, el español que llegó y dijo, esa tierra me gusta, vamos a montar una civilización en ella. Vealo, es que tiene pura pinta de conquistador el man, yo me asumo por la ventana y veo que llega un tipo de estos en caballo, y llamo al 911. En el año 1500, pues madre, llevamos casi para 600 años, redondeando la cifra, desde que llegaron los españoles en esta región de América. Aquí en esta ciudad todavía se ven algunos edificios de la época, y otros ya construidos muchos años después, pero conservando como ese toque colonial español, caribeño, conservando un poco como la vibra del lugar. Qué raro es ver una bandera de Estados Unidos sobre un edificio así, como con ese estilo arquitectónico. Vealo, aquí el monumento a la constitución decretado por los españoles que llegaban de La Habana unos tiempos más adelante, en 1813. Es un poquito difícil grabar y hacer videos cuando estamos en un día que hace 42 grados centígrados. Son las 5 de la tarde y es como si fuera el mediodía todavía. Miren nada más la arquitectura de este lugar, qué locura, ¿no? Esta ciudad fueron los headquarters de los españoles en América, y tuvieron que defender el territorio a diestra y siniestra para que los británicos no vinieran a agarrárselo. Era un punto muy estratégico. Los españoles tenían por aquí en las aguas un fuerte, para por si llegaban algunos de los barcos de los conquistadores británicos, ellos podían con estos cañones atacar y derribarlos, defender su nuevo territorio. No por nada vemos también cañones con los balines que le metían ahí para atacar los barcos que venían del Atlántico. Estos cañones están decorando ahora toda la ciudad, pero eran parte del fuerte que protegía las invasiones. Y seguían fregando la vida a los británicos. Decían, no, yo quiero ese territorio, mire tan bonito que le quedó este edificio a estos manes, yo quiero poseer esas tierras también. Y ocasionaron lo que históricamente se conoció como los incendios de San Agustín. Entraron los británicos y a punta de llamas y candela agarraron a este pueblo y casi que lo desaparecieron por completo. De esas ruinas hubo solo un par de casitas que sobrevivieron a semejante candela, una de las cuales es la que les voy a mostrar a continuación. Wow, miren, esta es la escuela de madera, la escuela más vieja de los Estados Unidos de América. Y le ponen aquí el ancla de uno de los barcos de los españoles de la conquista. Mírenla ahí, cómo está intacta después, ¿no? Pues intacta con tanto óxido, pero se siente y se percibe demasiado bien. Ahí la tienen, muchachos, de frente, la escuela más antigua de este país, de los Estados Unidos, con un maniquí arriba que nos observa, lo cual no sé si es un maniquí o si es un fantasma o qué carajos es esa vaina. Esta casita de madera que vemos por detrás es muy interesante, donde están pasando estas dos lindas señoras. Si vemos que ahí en el segundo piso hay alguien es porque los profesores vivían con sus familias en el segundo piso mientras le daban clase a los alumnos en el primero. Los alumnos no eran alumnos comunes y corrientes. Eran más que todos los nativos. Cuando los españoles llegaron, invitaban a las buenas, a los nativos, a que se educaran. Ustedes saben que durante la conquista llegaba la iglesia católica y también llegaba la escuela. No solo para convertirlos en la religión, sino para enseñarles el español. Más o menos ahí se ve en la escuela todavía. Cómo metían a los estudiantes a aprender a las malas. Hasta que no hablaran español, no salían del aula. Y le preguntaban muy amablemente a los ciudadanos. ¿Se quiere convertir a la iglesia católica? Sí, mijo, siga bienvenido, aquí lo convertimos. No, véngalo, apuñalo, le quito su vida y lo tiro al río. Allá enfrente donde está el castillo que vamos a ir a visitar en unos instantes. En una bahía que se conoce también como la bahía de la sangre. Porque ahí tiraban a todos los muertos. Los que decían que no se querían convertir a la iglesia. Los mandaban para allá. Y en esas aguas que hoy son azules y cristalinas, hace un tiempo eran rojas y llenas de cadáveres de gente que simplemente no quiso aceptar a Cristo en su corazón. Es la realidad, muchachos, yo no estoy aquí inventando nada. No se ponga bravo conmigo. Estos son solamente algunos anales de la historia. Y no sé por qué hice así cuando dije anales de la historia. ¿Qué me pasa? Y siguiendo una línea recta, vea cómo está de chueca la casa. ¿Si ven cómo está de torcida? Lo que me impresiona de que esta casa esté torcida, es que este fue uno de los únicos edificios que sobrevivió a los incendios cuando llegaron los británicos. Cuando quisieron sacar a todos los españoles del lugar a punta de llamas, fuego, candela y humo. Y este lugar fue el único, con otros, que quedó aún de pie. Después de que ya acabó todo el conflicto, vino una época de huracanes que arrasó con unas construcciones aún más recientes. Y esta casita seguía intacta. Eso quiere decir que mi mamá tenía razón. Mijo, la educación es lo único que le va a durar para toda la vida. ¿Ustedes saben cuántos años tiene esta casa de construcción? Pues por ahí dos nomás. Eso es una prefabricada, hermano. Tampoco crea que todo es así. Qué curioso es que después de darse tanto plomo entre ingleses, españoles, nativos y lo que se estaba formando como Estados Unidos, para ver quién agarraba esta tierra, bastó nomás con una firma en Europa. Un tratado. Para que se les cediera el terreno a los británicos. Y así, con ese papelito firmado en Europa, vinieron aquí y dijeron, vea, ya tenemos la autorización, se me largan de acá. Y muchos de esos españoles tuvieron que agarrar sus corotos e irse para Cuba. Algunos otros se fueron para México. Y así comenzó la época de la colonia británica en esta parte de la Florida. La cual fue muy buena para ellos, pero no duró mucho tiempo. Tiene también su toque como de árabe un poco, ¿no? Es que ustedes saben que en los barcos de los españoles también venía mucho árabe. Pero es que Cartagena también tiene su toque hispano y árabe al mismo tiempo. Después de los incendios, los británicos agarraron lo poco que quedó y esas casitas que sobrevivían les metían un piso adicional. Y agarraron muchas de estas casas para no perderlas. Y ahí, sobre las cenizas de lo que quedó, de esas batallas, empezaron ellos a formar su propio pueblo. Así que en este lugar, en San Agustín, se encuentran mezcolanzas británicas con un poco de español, todo al mismo tiempo. Los británicos no iban a dejar perder arquitectura como esta. No iban a dejar perder estos cimientos. Por ejemplo, esta casa de aquí, pertenecía a la familia Rodríguez Arcián, un soldado español que vivía aquí en San Agustín, hasta que llegaron los británicos y sacaron a todo el mundo corriendo. Cuando llegaron los británicos a la familia Rodríguez, se les tocó salir corriendo para México. Después, cuando los británicos volvieron a perder la tierra, esta humilde morada volvió a pertenecer a los herederos de la misma familia de españoles. Esta, por ejemplo, es una de las casas que puede contar esa historia. El primer piso, la piedra que sobrevivió de los españoles, y el segundo piso, la adaptación británica, para reestructurar y no perder los cimientos de este humilde hogar. Las calles de esta ciudad se sienten como las calles de un centro histórico de otro lugar como Cartagena, por ejemplo. Obviamente, tienen arquitectura diferente, pero tienen como la misma energía que la vieja Quebec. No en todas las ciudades estadounidenses uno camina en calles de piedra, ¿no? Es que es muy raro, es muy loco, este país de verdad, es que es muy diverso. Y combinado con el tipo de arquitectura, no este, pero el tipo de arquitectura como estas casitas de acá, así todas aún en madera, aún de la época, caminando en las calles de la ciudad más vieja de Estados Unidos. San Agustín también es conocido no solo por tener los andenes más angostos, sino también una de las calles más angostas de todos los Estados Unidos. Sí, señores, esto se considera una calle muy angosta en este país. Aquí, donde estamos, pues San Agustín hoy en día es una vaina grande, pero el San Agustín Downtown histórico donde estamos, hace 10 años nada más, era una ciudad de 12.000 personas. Hoy en día, es una ciudad de 19.000, tampoco es que sea mucho. Así que, ¿cuál es el punto de esta información? Me parece simplemente curioso que sea una ciudad tan turística, tan llena de historia y aún tan pequeña, ¿no? 19.000 personas. Eso es un día aburrido en Transmilenio. Ah, no fregues. No, pero qué gente tan aburrida, mamá. Yo quiero visitar al difunto. Ahí se ven los difuntos de la época. Nos quedaremos con la duda. Los británicos son chistosos, porque ellos cuando agarraron posesión de esta tierra, dijeron, no queremos saber nada de los españoles. Esto ahora es parte de la colonia británica. Me le cambia el nombre a todas las cosas del lugar. Listo, señor, ¿cómo le ponemos al castillo de San Marcos? Póngale castillo de San Marc. ¿Cómo le ponemos a la ciudad de San Agustín? Póngale ciudad de San Agustín. Y ahí quedó. Si ven esta palmera, y la palmera, vea dónde se conecta. ¡Bum! Se conecta en un árbol. Este árbol y esta palmera están conectados juntos. Aquí empieza el tronco de este árbol, y se vuelve una palmera. Es una infusión. Y por eso a este árbol aquí en San Agustín se le conoce como el árbol del amor. ¿Ve? Aquí está. The Love Tree, el árbol del amor. ¿Por qué se le dice el árbol del amor? Porque si usted corta las raíces del uno, el otro no sobrevive y viceversa. Y esta infusión tan extraña, hecho que esta sea una atracción donde vienen los enamorados, se hacen aquí debajo, se dan un beso, ponen su nombre en uno de sus corazoncitos, y aseguran el amor eterno. Así que la próxima vez que usted quiera agarrar a alguien y no dejarlo ir, dígale que va a vacaciones, no le diga para dónde. Tráigala aquí, con una venda en los ojos. Le da un beso, y ya quedó jodida. Quedó amarrada para siempre. De nada. Consejos de amor con Juan. Miren esta arquitectura colonial de la época. Este edificio. ¿Saben de qué año data? Nada más hace unos cinco años, ahí venden hamburguesas. Hoy en día las cosas siguen estando en español, en su mayoría. Esas casitas así hoy en día son utilizadas para comercio, para restaurantes, y aún más allá, en esa casa ahí, le leen el tarot, le leen el futuro. Mucha gente de Colombia siempre. Sí, sí, sí. ¿Y tú? ¿De dónde? De Venezuela. ¿De Venezuela? Bueno, yo salí de Venezuela hace poquito. Bueno, aquí en San Agustín tengo muy poquito, 29 años. ¿En esta zona? Ah, no, nada. Lo que llevo yo casi. Pichón. Y llamé a mi padre, que era rabino de Venezuela, y dije, mire, están buscando un rabino de San Agustín. Se vino para acá. Le dieron el trabajo, fue a buscar a mi madre, y cuando regresaron, el huracán Andrew estaba pasando por Miami. Así que dije, empaco mis cosas y me voy con ustedes. Estas son las aguas. Las aguas que tanto custodiaban los españoles para que no vinieran los británicos a joderles la vida. Las aguas por las que muy seguramente también llegaron los mismos a joderle la vida a los que ya vivían acá. Y ahora, las aguas por las que llegamos nosotros, los turistas, a joderle la vida aún a los locales. Oigas, que la historia se repite. Ahí detrás de mí está el fuerte, el castillo de San Marcos, el cual los británicos después dijeron, no, 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 me le cambia el nombre, ya no es San Marcos, ahora es San Marc. ¡Qué original! Ese castillo fue el fuerte en piedra para evitar las conquistas y las invasiones. Ahí lo tienen, amigos, el castillo de San Marcos. Primo, hermano del castillo de San Felipe en Cartagena. Se siente, así sea una estructura completamente diferente, pero se sienten como las esencias de las mismas raíces, ¿sí o no? Uno pensaría que los Estados Unidos es lo único que uno ve en la televisión, pero vea que la herencia hispana en este país es bastante fuerte, está muy presente. Este horno por debajo, aquí, le metían candela. Todo esto era una brasa, así, al rojo vivo. Y por aquí había algunos soldados metiendo en estos carriles que se ven, en estos carriles metían las grandes balas de los cañones. Entonces las balas pasaban una por una y se iban calentando en la brasa. Esas balas salían por el otro lado hirviendo y las cogían con unas tenazas y las metían en los cañones. El cañón disparaba la bala y la bala se iba directamente al agua, no sólo para destruir los barcos de los que se asomaran, sino también para prenderles fuego y candela. Esos barcos de la época eran hechos en madera y con un par de balas de estas que quedaran encruzadas dentro eso prendía fuego así nomás. Pura ingeniería del año 1500 en adelante. Los ingleses comenzaban a perder popularidad y no sólo eso, fuerza y también terreno. Las generaciones y generaciones de locales de estadounidense, lo que se estaba formando como estadounidense, comenzaban a aclamar la independencia y se armaban batallas, batallas campales por recuperar el terreno para que los británicos no gobernaran más aquí. Pero ¿por qué queremos que gobiernen esos europeos y nosotros podemos solos por nuestra propia cuenta? Esas palabras revolucionarias llegaron a oídos de españoles y los españoles le decían a los locales venga yo le ayudo y sacamos a esos británicos de aquí de una vez. Y así es como entre batalla y batalla más el acuerdo de París esta tierra se le devolvió a los españoles. Los españoles la tuvieron por un tiempito más pero cuando volvieron ya las cosas no eran como antes. Aquí ya nadie hablaba español. Los británicos habían invadido con su cultura y con su idioma y no solo eso las colonias americanas y de nativos ya estaban muy fuertes ya había mucha fuerza aquí ya había una voz propia que aclamaba a la Florida como un estado parte de lo que se estaba formando como Estados Unidos y ahí fue cuando los españoles se dieron a la Florida y se la dieron a los Estados Unidos. Pero no tan rápido mi querido Waxon este hotel hotel óigame a mi tío este castillo durante la guerra de los indios del viejo oeste esa revolución indígena que llegó a estos terrenos los españoles no les gustaba ni cinco y este castillo lo tomaron como una prisión una prisión de enemigos de guerra una prisión también donde metían a los nativos que no querían ni aprender el idioma ni aprender de religión y los encerraban aquí en unas condiciones completamente horrorosas. El castillo de San Marcos la muralla o castillo más antigua de los Estados Unidos detrás de estas paredes hubo mucho muerto y mucho muerto con mucha injusticia y es por eso también que lugares como San Agustín y otras ciudades de los Estados Unidos con tanta historia tanta batalla y tanta muerte en ellas son conocidas como las ciudades con la actividad paranormal más importante del país y eso no solo se ve reflejado en este castillo sino que se ve reflejado en el sitio al que vamos a ir a continuación hoy en día esto es un lindo parque a la una a las dos y a las tres estamos aquí escapando pero al revés para entrar a la prisión wow miren como se ve en la entrada miren como se ve la puerta del lugar y allá hay un puente que conecta pero esa parte creo que está cerrada pero sin embargo aprovecho para mostrarles cómo era la entrada del castillo y pues es esa entrada que se ve ahí veala ahí esa es la prisión más vieja del lugar por eso se llama la vieja prisión aquí había no más de 72 prisioneros no había campo para nadie más hombres en una sección mujeres en otra si usted iba a la prisión todo el pueblo se enteraba que usted había ido a prisión esta prisión tenía celda exclusiva para los que eran condenados a muerte colgaron alrededor de 8 personas en su historia en esa época las prisiones tenían unas condiciones muy precarias tomar un baño eso era algo que raramente pasaba los ponían a trabajos forzados de granja todo el día con este sol que nomás grabar un video en youtube es difícil yo no imagino cómo será aquí el verano dándole allá a la vaina para sembrar en la tierra y todo el cuento trabajos forzados en una prisión donde por dentro ni siquiera tenían colchonetas aquí murieron muchas personas no sólo por la condena de muerte sino porque es que las condiciones del lugar eran completamente horribles hoy en día es un lindo museo pero adivinen qué pasa con los fantasmas también se vuelven atractivos turísticos por eso es que uno de los atractivos turísticos de la prisión es de que hay mucho fantasma hay mucha actividad paranormal en estas paredes aquí cuando usted cometía un crimen violento lo colgaban de esa soga delante de la gente para que hubiera testigos así como las películas y ¡pum! condena de muerte queda usted aquí el cadáver pues colgando del cuello ¡guau! qué loco pensar que esta compuerta de aquí a ver si le meto más luminosidad la vaina véala vea esta compuerta aquí si ven la soga ahí está la soga y la compuerta donde quedaban los pies aquí pues de la persona que cometía el delito colgando el cuello en esa soga qué locura ¿no? o sea en este mismo momento estoy debajo de lo que fueron los últimos momentos de quién sabe cuántas personas dice la historia que fueron ocho pero quién sabe cuántos más aquí en este mismo punto colgaban los pies o las piernas o el cuerpo completo de alguien y este es el sobrepeso que utilizaban para balancear la vaina qué sensación tan rara enfrente de la prisión donde las celdas y usted ver cómo a su compañero de celda lo tienen aquí y están a punto de pues de matarlo ¿no? qué locura de lugar estas eran las casas de los cuidanderos de las prisiones ahí se ve como por ejemplo ellos sí podían salir al balcón a tomar el té tranquilos mientras los 72 prisioneros estaban aquí pues uno encima del otro y aquí esto me imagino que eran campos abiertos llenos de granjas para trabajos forzados ¿no? hoy en día es una actividad para venir todos en familia yo no sé pero esto es como muy raro como hola chicos vamos todos en familia a visitar la prisión oh mira allá es donde mataban y torturaban gente tomémonos una foto aquí eso en realidad es una actividad en familia está como muy raro el concepto estas eran las celdas especiales donde metían reclusos para castigarlos por horas o tal vez días cuando cometían de pronto algún tipo de vaina que no le gustaba a las autoridades lo vamos a meter a la celda de castigo y lo dejaban ahí con su orina y con sus heces fecales ahí revolviéndose por días bajo el calor intenso pero si usted no se había portado tan mal simplemente lo dejaban aquí de cuello y manos amarrado unas dos semanas ya que su delito no fue tan grave bueno su delito no usted está en la cárcel de todas formas pero de pronto no lavó el baño y lo metieron aquí de pronto peleó con el vecino y los pusieron a los dos ahí es que muchachos la raza humana ha sido muy cruel y estos tiempos han sido muy violentos hoy en día la preocupación es ay no John Jairo no le dio like a mi foto lo más triste de la historia es que aquí no solo había reclusos que habían cometido un delito mucha gente inocente si usted era un indígena revolucionario que quería conservar su tierra si usted simplemente estaba en contra del sistema si usted era un prisionero político y muchas más razones que hoy en día siguen ocurriendo para prisioneros en muchas partes del mundo así que los tiempos parece que al fin y al cabo no han cambiado tanto y bueno amigos aquí termina este pequeño tour en un lugar que llamó bastante mi atención no solo porque es muy bonito sino que tiene un contexto histórico muy interesante espero que les haya gustado mucho sigo aquí en mi tour de vuelta en camino hacia Canadá ustedes que creen que al momento de haber subido este video yo ya estoy en Canadá o sigo en Estados Unidos un abrazo muchachos desde las aguas hoy en día azules gracias al divino baby saludos a la abuela chaolí chaolí Gracias por ver el video.